para ir a depositar la composta la tengo hasta allá arriba de de las escaleras y así aprovecho para hacer un poco de ejercicio ahora les voy a enseñar lo que no deben de hacer cuando echen el desperdicio lo tienen que cubrir con tierra porque si no se hacen mosquitos y luego aparte de los mosquitos atrae a los ratones y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. He estado sacando pasto. Gracias por ver el video. Y el té que no me terminé. Y hay desperdicio que ya se está descomponiendo. Que lo he cubierto con la tierra. Y ahí va. Se me subió un ladybug. Au, 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 au. Solo tienen que hacer un cuadro, escarbar un cuadro. Y cuando lo cubran, el desperdicio con la misma tierra, tienen que ponerle algo encima para que su perrito o su gato no escarbe las cosas. Pueden ponerle un bote o una madera o algo para que su perrito no saque el desperdicio. Y una vez que ya escarbamos, si tenemos un hoyo como este, podemos echar ahí el desperdicio y cubrirlo con la misma tierra. Y van a empezar a salir gusanos como este. Esta tierra no tenía gusanos. Por mucho tiempo mi mamá y yo trabajamos esta tierra desde que compré esta casa porque esta casa no era fértil. Pero miren, ahora hasta gusanitos tiene. Esto no era algo común. Y después de que ya la tierra está buena en este lugar, ya puedes plantar algo ahí. Así lo hicimos con estos árboles. ¡Ah! Un hongo gigante. Wow. Está del tamaño de mi pie casi. Wow. Y estos son los botes que acá uso. Cada lunes la basura viene. Este verde es para la basura del jardín. Normalmente nunca lo saco. Y estos son los otros botes. El café es para la basura basura y el azul es para el reciclaje. Y este es para la basura normal. Los botes listos para el día de mañana que pase la basura. Son grandísimos pero normalmente se van vacíos. Aquí ya lo tengo guardado. Si ponen en Google, LA County Composting Workshop. Aquí les va a salir un link donde dice Campusville. Y les va a salir la información del contenedor que yo tengo. Que es este aquí. Que solo cuesta 40 dólares. También tienen otro que es para la composta para los gusanos. Esta está muy padre. Yo alguna vez la tuve. Pero en el tiempo de verano hacía mucho calor y no lo supe cuidar bien. Y este se me murieron. Me costó mucho trabajo que crecieran y que se multiplicaran. Y la verdad que se me dolió cuando se murieron los pobrecitos. Así es que tienen que tener un poco de cuidado para que no les suceda eso. Para mí es más fácil esta parte de usar este contenedor que usar el de los gusanos. Pero esa es mi opinión. Esa es mi preferencia. Estos contenedores normalmente los venden en los workshops. En los talleres que da el condado. Y se pueden venir aquí donde dice Learn. Y aquí les va a salir en las diferentes ciudades donde dan los talleres. Pero pues ahorita todo está cancelado. Y vamos a tener uno aquí en mi ciudad. De Organic Gardening. Pero se canceló. Así es que espero muy pronto que los comiencen a dar de nuevo para poder atender. En esta página les dan información de cómo conservar el agua. Y es muy buena la información que está en la página. Me encanta ir a estos talleres. Porque hay personas que les interesa conservar el medio ambiente igual que tú. Y en lo que se refiere a la composta. Para todos los desperdicios que sacamos de la cocina y del jardín y todo eso. Es mejor que los pongas en el contenedor. Y eso mismo lo utilizas como fertilizante para tus plantas. Y no se va al lante o no se va al basurero. Y los puedes aprovechar. Entonces esta es la página donde está la información del contenedor que yo tengo. Y si tienen algunas preguntas me pueden enviar un mensaje. Y yo les trataré de contestar las preguntas lo mejor que puedan. Espero que esta información les sea de utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!